Ahora vamos a publicar en iVoox Una vez que se publique en iVoox está en Spotify del tirón ¿Vale? Entráis con la sesión de Gmail, entra con Google os he dado los datos ¿Vale? Y ahora os vais aquí a iVoox Podcasters ¿Ok? Nueve episodios Programas que tenemos Sting1 a mujeres, Sting1 a estepona Continuar Añade tu archivo de audio Súbelo Pues lo tenemos aquí ¿Vale? Que lo hemos exportado antes Se lo subí a la carpeta de Drive y ya está Imagen de episodio La imagen de episodio la hemos hecho ¿Dónde está? Ahí está A ver Recortar Público No quiero fans Y tener que regalar No Está con la Profesor De física química Con Rosa Díaz Hoy os presentamos a Rosalía Profesora de física química en el Y es muy perroso Y es muy perroso Animada charla Cuenta Por qué decidió estudiar Química Que es lo mejor Entre la clase En un instituto Para que luchemos por lo que queremos ¿Vale? Hay que escribir más Podcasting castellano Eso se queda aquí Etiqueta Ciencia Física Podéis poner Podcast Educación ¿No? Puedo poner Educación Educación Y Monterrosa Por ejemplo Temporada 0,2 Una lista Continúa No compartir Por ahora Acepto Y publico Eso va a tardar Un rato Una hora Dos horas Lo que tarde Cuando termine Ya os daréis cuenta ¿Ok?